En el bombón se necesita una masa más larga que la tuya música. Buenas noches, tío Lodopota, le presento el plazo a la parda, preguntando por qué llevo yo más callarro que un moro en la hamaca. Bien que siento, como viento, plavo, bien parda, y aquí yo lo siento. Y un tarquillo se me está clamando, entonces mira adentro la pomada, para que esta noche se pude por fin. Ay, que dolor, ay, que dolor, ay, que dolor. La, 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 la. Vete, esto del casco, vete, esto del casco, vete. Vete, esto del guanapó, del guanapó, del guanapó, del guanapó, del guanapó. El guanapó es el bombón, los encerros y los caquillos, este gorrito que tengo, lo compré en el mercadillo, del guanapó. El guanapó, lo, 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 lo. Yo bajo por las caderas, lo que duele es el ascensor